Let's see a small practice. And we have here a few numbers. Bien, chicos, vamos a ver una práctica y tenemos acá unos cuantos números. Y observamos, tengo 34. ¿Cómo voy a escribir este 34? Vamos a escribir primero 30. ¿Cómo se escribe 30? 30, ¿ya? Una rayita chiquita y escribo 4. 34, de igual manera, 70, 1. Observamos que pongo primero el número decimal redondo, 40 o 70. Pongo una línea y escribo la otra secuencia, el 1 o el 4. 31, 41. Igual. Muy bien, chicos, observamos con los cientos. ¿Qué es lo que pasa con los cientos? Muy bien, y voy a escribir así. ¿Cómo se dice 100? 100. Entonces voy a escribir 200. 200, ¿verdad? Muy bien. Y, ¿qué hago? 56. ¿Cómo voy a decir 56? 50. Mucha atención. 50. Y me falta algo. Rayita. Y tengo que ponerle 6. 6. Observamos una cosa. Escribí 200, el primer número, ¿verdad? 200. Tengo que escribir el más grande. Muy bien. Me paré acá. Tengo que escribir el 56. ¿Qué hago? Escribo el segundo número. 50. Míralo acá. 50. Y el último número, que es 6. 6. Mira qué fácil es. 256. 256. Muy bien. Vamos a ver ahora con 682. ¿Cómo vamos a escribir ese número? Observamos el 5, el 50, cómo se escribe. Muy bien. Observamos acá 682. Vamos a escribir qué. Primer número. ¿Cuál es el primero? 600. 600. Muy bien. Ya escribí el primer número, el 6, ¿verdad? ¿Qué hago con el segundo? Tengo que escribir 80. ¿Cómo se escribe 80? 80. 80. Muy bien. 80. Ya lo escribí al segundo número. ¿Qué hago? Tengo que escribir el tercero. Entonces, pongo una línea y escribo 2. ¿Cómo lo voy a leer? 682. Muy fácil. 682. Chicos, no es difícil. Importante es saber cómo lo tomo uno por uno. Así que, uno por uno. En cuestión de cientos, de igual manera, uno por uno. Cuando tenemos con décimos y unidades, uno por uno. Pero vamos a entrar a escribir lo que significan miles. Porque vamos a conocer también con los miles qué es lo que pasa. Y miramos, chicos. ¿Cómo vamos a escribir acá? Primero, el primer número. ¿Cuál es el primero? Miramos y es 9,000. Muy bien. Escribimos 9,000. Nine. ¿Qué son estos? Thousand. Nine thousand. Nine thousand. Muy bien. Ya escribí el primero. Voy a el segundo. ¿Cuál es? Cuatrocientos. Vamos a escribir cuatrocientos. Nine thousand. Muy bien. Escribo four. ¿Qué son estos? Hundred. Nine thousand. Four hundred. Y paso acá. Ya escribí el segundo. Me paso al tercero. Twenty. Y me queda el último que es cinco. Miramos, chicos. Ya escribí twenty. Muy bien. ¿Qué me falta poner? Mi raíta y five. Entonces, tengo nine thousand four hundred twenty-five. Acá puedo ponerle la palabra and. ¿Lo puedo usar o no? Puedo usar nine thousand four hundred and twenty-five. Pero, sinceramente, yo no lo utilizo. Así que, de esta manera se escribe. Para nunca confundirse, chicos, escribimos debajo. Nueve mil. Y ahí escribí nueve mil. Fina hasta acá. ¿Correct? De acá a acá, ¿qué escribí? Cuatrocientos, ¿verdad? Porque tengo four hundred. De acá a acá, ¿qué escribí? Veinte. ¿Y qué me falta? El cinco. Mire qué fácil es descomponer el número y escribirlo. A no confundirse. Ok. Vamos a ver ahora seis mil trescientos setenta. ¿Qué fácil es? Observamos. Parece clase matemática, ¿no? Observamos el primer número. ¿Cuál es? Six, ¿qué? Thousand. Así que voy a escribir six. Six son miles, entonces escribo thousand. Six thousand. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente? Observamos. ¿Qué es? Trescientos. Three. ¿Qué son estos? Hundred. ¿Y qué me falta? Setenta. Oh, pero me van a decir mil, pero acá no hay unidades. No. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Lo escribo tal como es. And. Puedo dejarlo así. Six hundred. Three. Six thousand. Three hundred. Seventy. O puedo poner acá and seventy. ¿Cómo decían? Six thousand. Three hundred. Seventy. O six thousand. Three hundred and seventy. Las ambas formas son correctas. Descompones el número. No te bloquees cuando ves cero acá. No te bloquees. Imagínate otro asunto. Cuando yo, por ejemplo, tengo seis mil, pero no tengo setenta. No tengo setenta. Y tengo tres mil, seis mil trescientos. Seis mil trescientos. ¿Qué hago? Simple. Six thousand three hundred. Y se acabó. Se acabó. Ya no tengo que bloquearme. No. 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 Simplemente mira los números. ¿Qué tienes acá y qué tienes acá? Si no tienes decimales y unidades, no hay problema. Te quedas allá con three hundred, five hundred. No hay problema. Ok, chicos. Vamos a seguir. Ahora a trabajar con qué? Con millones. Very well, students. Let's see here the numbers. Y vamos a ver acá los números. Siete millones cuatrocientos cincuenta dos mil seiscientos cuarenta y uno. Tan fácil. Van a observar qué fácil es. Muy bien. Y vamos a escribirlo. Primer número. ¿Cuál es? Siete millones. ¿Cómo voy a escribir? Seven. ¿Qué son esos? Millian. Seven million. Muy bien. Ya escribí el primero. Voy por el segundo. Atención. Seven million. Voy al segundo. ¿Qué tengo al segundo? Cuatrocientos cincuenta y dos. ¿Pero qué son esos? Miles. Atención. Lo estoy agrupando así. Pero lo voy a llevar uno por uno. Entonces vamos a ver. Cuatrocientos. Como escribo four hundred. Four hundred. Ya escribí cuatrocientos. Ok. Primero ya está. Voy con el segundo. ¿Qué tengo que escribir? Cincuenta y dos. ¿Cómo voy a escribir cincuenta? Fifty. Fifty two. Ya lo escribí el segundo y también el tercero. Fifty two. Pero ¿qué son estos? Pero ¿qué son estos? ¿Qué son estos chicos? Son thousand. Voy a escribir acá porque ya no me entra. Thousand. Thousand. Y ya cuando escribí thousand acá, la palabra thousand. Ya escribí fin hasta acá. Ahora me quedo con el próximo. Mira los próximos tres. Para escribir bonito que entiendan. Los últimos tres. De igual manera. Pongo mi comita acá. And. Voy a escribir acá un and. Y vuelta. ¿Quién tenemos acá? Seiscientos cuarenta y uno. Vamos a escribir seiscientos cuarenta y uno. ¿Cómo se escribe? Six. ¿Qué son esos? Hundred. Muy bien. Ya lo escribí al primerito de acá. Ok. Tengo que escribir cuarenta. Vamos a escribir cuarenta. Forty. Muy bien. Y me queda el uno. ¿Y pongo qué? Pongo una rayita y escribo one. Y ya terminé de escribir el segundo y también el tercero. Entonces tengo six hundred forty one. Muy bien, chicos. Vamos a leer ahora nuestro número. Seven million. Míralo acá. Seven million. Muy bien. Four hundred. Fifty two. Thousand. Porque son miles, ¿verdad? Cuatrocientos cincuenta y dos miles. Muy bien. Ant y six hundred forty one. Seiscientos cuarenta y uno. Mucha atención. En colocar las palabras thousand, la palabra million, y cuando tengo acá cientos, míralo, chicos. Hundred. Hundred. Cuatrocientos cincuenta y uno. Con mucha atención. Pedacito por pedacito y nunca se va a poder confundir o equivocar. Vamos con otro ejemplo. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá? Nueve millones. Voy a escribir simple. Nine. ¿Qué son esos? Million. Perfecto. Paso. Ya escribí el primero. Ya está el primero. Paso acá. Pero tengo que escribir uno by uno. Uno por uno. Muy bien. ¿Y qué me toca? Seiscientos. Vamos a escribir seiscientos. Six. ¿Qué son esos? ¿Cómo se dice cientos? Hundred. Perfecto. Ya escribí el primer número. Vamos a escribir el primer número. Ok. Ya está. Vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo? Setenta. Vamos a escribir. Seventy. Muy bien. Y tengo el tercero, que es un ocho. Eight. Seventy. Rayita. Eight. Eight. Seventy. Eight. Ok. Ya terminé de escribir acá. Ya terminé de escribir acá. Pero me quedan los últimos tres. ¿Qué hago, chicos, con los últimos tres? De igual manera. Los llevo los tres. Y escribo primero. Mira. Me quedé en seventy-eight. Pero cuando llego al último grupo de tres, voy a poner la palabra and. And. Y escribimos. Doscientos. Simple. Two hundred. Muy bien. Two hundred. Ya lo escribí. ¿Quién me falta? Noventa. Vamos a escribir noventa. Ninety. Perfecto. Escribí el ninety. Escribí el noventa. Y me falta el cinco. ¿Qué hago para escribir el cinco? Rayita y five. Y acá está mi número. Y acá está mi número. Vamos a leerlo. Nine million six hundred seventy-eight and two thousand ninety-five. Es fácil. Es fácil. Atención. Me van a decir, sí, mis, pero nos vamos a confundir con ese término and. Miren. Cuando estamos hablando de millones, décimos de millones. ¿Ya? Acá. Mira. Acá, chicos. Acácito entra and. Solamente allá. Y se acaba. Mira qué fácil es. ¿Puedo decir nine million and six hundred seventy-eight thousand? Claro que sí. Lo puedo hacer. Si deseo poner and acá, nadie me lo impide. Lo puedo poner. Es perfectamente correcto. Miren la manera de escribirse. Estos, chicos, son los cardinales, los números cardinales. Y se utiliza solamente para indicar cuantidades. No olvidamos, cuantidades. ¿Qué es cuantidad? Cuando hablo de uno, dos, tres, cinco objetos, cosas que me pertenecen o me rodean.